Un papá decía ahí en la nota, era la enfermedad que la vivía ella, no la vivía yo. Yo quiero extender esto en la conversación que vamos a tener hoy día con Vlado y con José Antonio. A ver, si estamos a favor o estamos en contra, o incluso también es lícito no saberlo, porque son temas tan extremos, Vlado, acá, que cuando habla Paula o habla Valentina, a uno le parte el alma, a ella le está pidiendo a la presidenta que se quieren ir, que quieren descansar. Bueno, imposible no emocionarse con el caso de Paula y de Valentina. Este es un proyecto humanitario, al final, tiene que ver con respetar la voluntad del paciente, respetar aquella voluntad del que está sufriendo, y que la sociedad tenga la capacidad de ponerse los zapatos del otro. Porque nadie está diciendo que queremos legislar por la eutanasia para que sea obligación, todo lo contrario. Cada uno decidirá, puesto en esas circunstancias, puesto en esos zapatos, yo no me siento con el derecho, como diputado, de decidir por otra persona. De que nosotros lo prohibamos completamente en el Congreso. ¿Qué sentido tiene? Si el caso de Paula y de Valentina, en donde son desgarradores los llamados, ¿qué derecho tengo yo de negarle esa posibilidad a ellas? Claro, son casos desgarradores que queremos aquí conversarlo entre todos, a ver lo que opinamos, porque creo que es muy importante que se conversen en el Congreso y que se debata sobre estos temas. Pero también hay que hacer una diferenciación, porque tú decías, Vlado, y no sé qué opinas tú, José Antonio. Es distinto porque hay distintos tipos de eutanasia. Está la voluntaria y la involuntaria, para que lo expliques también un poquito, pero estamos hablando de la voluntaria. Cuando uno, usted, ¿tiene derecho, cree usted, a decidir sobre su vida, José Antonio? Bueno, primero yo creo que no hay dolor más grande para un padre que perder un hijo. Yo al menos lo viví externamente con mi madre, que perdió tres hijos. Y ella nunca tres. A los dos años, la primera, a los 18, la segunda, a los 34, el tercero. Enfermedades terminales, accidente de tránsito, y la más chiquilita se abocó en un canal un día 24 de ese. Los papás, al menos lo que a mí me ha tocado ver, es que luchan hasta el último día por sus hijos. Es que yo creo que hay que partir de una premisa. Nadie quiere morirse. Es muy raro que una persona quiera morirse. Pero otra cosa, es que uno, egoístamente, le extienda la vida de una persona, porque, perdón, yo estoy hablando absolutamente por una experiencia propia. Mi madre decidió no seguir un tratamiento, y decidió optar por, omitiendo ese tratamiento, la consecuencia iba a ser la muerte segura. Y así fue. ¿Qué derecho tenía yo a obligarla a seguir viviendo? ¿Qué derecho tenía yo a decirle que soportara un dolor tan profundo? Eso es distinto. Porque aquí lo que estamos hablando, del auxilio al suicidio. No necesariamente. Aquí lo que estamos hablando, no, aquí lo que estamos hablando, ella es lo que plantea Paula, dramáticamente, Valentina, perdón, dramáticamente, Paula también, que quiere morir. Y para que morir, en ese momento que ella quiere, tiene que haber un auxilio al suicidio. Tiene que haber una farmacología, tiene que haber una inyección, tiene que haber suspensión del aire. Lo que pide tu madre es que no haya un ensañamiento terapéutico, que no la conecten a todas las máquinas a vida y por haber, y eso ya lo comparto. Es el ciclo natural de la vida. Pero que no le quiten el oxígeno, sí, pero no le quitaron el oxígeno y no le quitaron el suelo. Por supuesto que no, es una muerte digna. Es que eso, yo eso no te lo discuto, eso yo no te lo discuto. Pero eso no es eutanasia. Eso es evitar el dolor innecesario, pero el encarnezamiento terapéutico. Cuando uno digo, mira, yo voy a poner todo y comparto contigo, nadie quiere morir. Todos le tenemos miedo a la muerte. Si alguien dice, yo no le temo a la muerte, está mintiendo a la fachada. Nadie quiere sufrir. Pero cuando yo escucho que hay que humanizar la sociedad y autorizar esto, para mí es deshumanizar. Es un acto médico, es salvar la vida, no terminar con la vida. La Asociación Mundial de Médicos dice que esto es un acto que va contra la ética médica. El médico lo pone aquí también en una situación increíble. ¿Qué pasa cuando esto se deshumaniza? Al final, se empieza a desechar también a los adultos mayores, porque, oye, ya está agobando aire. ¿Se deshumaniza respecto a quién? ¿Se deshumaniza respecto a la víctima o respecto a mí? ¿La vida humana? ¿Tiene que lo que estamos olvidando respecto a quienes no queremos? Lo primero es decir que yo soy aquí partidario de la vida. Desde la concepción hasta la muerte natural. Incluso, cuando aquí se habla de mayorías, y se oye, la mayoría de la gente quiere, bueno, si fuera por mayoría estaría de vuelta la pena de muerte. Yo no quiero la pena de muerte. Por ejemplo, José Antonio, Blado. Blado, no se trata de tu creencia particular, porque yo puedo tener una determinada decisión cuando estoy en esa circunstancia. Pero es una decisión que la tomaré yo con mi propia conciencia. La pregunta es, ¿la sociedad tiene que obligar a Paula, a Valentina, a prolongar su vida? ¿Esos dolores que se saben van a terminar en una situación dramática final? La pregunta, esa es, no tiene que ver con tu posición o tu creencia particular. Uno puede estar de acuerdo con la vida, puede tener esa creencia, pero entonces, frente a esas circunstancias, cuando te toque a ti, tomará esa decisión. Un ejemplo hipotético mío, así, poniéndome en el lugar, si yo tuviera, por ejemplo, un cáncer terminal, y a mí me diagnostican y me dicen que yo no tengo vuelta, que hay varios familiares nuestros que nos han dicho, a mí me gustaría que a mí me dejaran tomar la decisión de partir antes, para no llegar a sufrir. Pero, José Antonio, antes de esa etapa, quiero que dejemos claro algo para que no nos confundamos, porque ustedes están hablando y quiero saber si esto es eutanasia o no eutanasia. Cuando alguien tiene una enfermedad terminal y decide no tratarse, ¿eso es eutanasia? No, o sea, a algunos le llaman eutanasia pasiva cuando, en el fondo, no se prolonga artificialmente la vida. Es decir, no se le da el tratamiento, o porque esa persona lo decidió, digamos, un derecho del paciente, se podría considerar una eutanasia pasiva. Y la activa es cuando, por ejemplo, ese paciente dice, yo quiero que se me respete la voluntad, porque voy a sufrir, yo sé que en estos próximos seis meses voy a sufrir de manera brutal. Entonces, lo que está pidiendo el Nacho, y dice, entonces yo quiero una inyección o algo farmacológico farmacológico para terminar con la vida de manera digna, porque se sabe finalmente el desenlace de la muerte, pero la pregunta es, en ese tránsito de esos meses, ¿tenemos que obligar como sociedad a Nacho, o al paciente que sea, o a Paula, a que sufra de manera brutal? Yo creo que eso es una decisión individual, ¿no? De la sociedad. ¿Qué derecho tenemos nosotros? En los países donde está regulada la eutanasia, que es la que tú estás diciendo, que yo estoy absolutamente de acuerdo, está regulada también las condiciones, se deben cumplir requisitos, no es que cualquiera levante la mano y diga, yo quiero eutanasia. Se debe tratar de una enfermedad terminal, se debe tratar de dolores intensos, se debe haber expresado abiertamente la voluntad del paciente que accede con ella, se debe haber pedido incluso, como exigen los Países Bajos, una segunda opinión médica que certifique que efectivamente no hay otro camino. Carmen Gloria, antes no es tan avanzado, terminemos como paso a paso, porque de repente uno se confunde, dice, no, yo de repente pensaba, yo dije, ah, no, yo tuve eutanasia pasiva con mi papá, porque decidí no tratarlo. Eso para ti, ¿es eutanasia o no eutanasia? No es eutanasia, entonces para que vayamos despejando, el no tratar a una persona no es eutanasia. Se usa el concepto de eutanasia pasiva, ¿te fijas? O sea, está ahí el concepto, pero en el sentido de lo que es, aquí se está planteando de la eutanasia directa, de inyectarte una fórmula química para que mueras, eso es asistencia al suicidio. Aquí estamos hablando de que le estás pidiendo a alguien que ayude a alguien a suicidarse. ¿Por qué en la ley no se faculta que todos nos podamos suicidar? Porque aquí se habla de la libertad individual. Yo no hablé de creencias, nunca he hablado de creencias. Yo digo que yo defiendo la vida. Yo defiendo la vida. Y también me gustaría que se pudieran mostrar los videos de Paula, cuando tiene el acompañamiento, en este caso espiritual, de un grupo de religiosas que le dan la comunión, y ella es otra persona. También me gustaría ver el video de Valentina para un canal peruano, donde ella dice, sigamos luchando. Que es a los dos días de que ella pide la eutanasia. Es que te ha hablado primero porque él quería rebatir. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué video me quedo de Paula? ¿O con qué imagen me quedo de Valentina? Bueno, la respuesta es fácil, José Antonio. Hay que quedarse con el video y con la decisión que ella tenga. Es que te digo las dos cosas. No, pero la decisión final. El primer día, ella le pide la eutanasia a la presidenta. Cuando la presidenta va, ella dice, sigamos luchando. Mira, yo he conversado con el padre de Valentina, con Freddy, que se ha transformado en un activista, ¿no es cierto?, de este derecho a la muerte digna. También se ha transformado en un activista en la donación de órganos, ¿no es cierto? En eso plenamente de acuerdo. Pero Freddy, creo que él no cuenta ese relato con respecto a su hija. Pero lo que yo diría es, lo que nosotros queremos es regular esto. Es decir, regularlo. Hay ciertas causales. Hay un equipo médico que tiene que ver los antecedentes médicos y decir, si efectivamente en estos casos aplica la ley y por lo tanto este paciente tiene derecho a la causal de muerte digna. Pero la respuesta es, ¿por qué tengo que decidir yo por Paula? Yo no siento el derecho de decidir por ella. Porque yo no estoy sufriendo, no estoy sufriendo, y me parece un acto humanitario el respetar su voluntad. Porque yo no estoy en los zapatos de ella. Lo que hay ahí es abandono. Entonces lo primero que debiera hacer el Estado, abandono. La madre de Paula no la ha abandonado, todo lo contrario. Bueno, pero mira ahí, ¿qué ha hecho el Estado en el caso de Paula? Nada. El Estado se ha marginado. Hay varios diagnósticos médicos. ¿Tú has estado con Paula? No, no he estado con ella. ¿Y que has estado con el papá de Freddy? Yo espero estar con el papá de Freddy también ahora que se revivió este tema. Espero poder contarle la experiencia de mi madre. Espero preguntarle qué pasaría si tuviera un tercer hijo con fibrosis quística. Si él le aplicaría, él, la inyección letal a su hijo. Porque hay que ponerse en el caso individual. Aquí lo que estamos haciendo es legislar para todos. Pero yo te pregunto a ti, un hijo tuyo te dice, papá, quiero que me inyecten. ¿Tú le inyectarías la...? Pero José Pérez, no es una decisión personal. Es una decisión... Déjame que te declaro. Lo que pasa es que primero yo no soy papá. Pero segundo, en el caso particular de las niñitas que están, yo creo, hago una diferencia entre el menor y el mayor de edad. Yo puse el caso recién, mío, para que nos pongamos en ese caso. Me gustaría saber quién me daría de aquí la oportunidad de poder morirme. Si yo tengo un mes y tengo un diagnóstico de un cáncer terminal, yo digo, no quiero sufrir y quiero hoy día descansar. ¿Tú me dirías que sí o que no? Carmen Gloria... Yo te acompañaría ese mes entero. Lo que yo no logro entender en eso es por qué un tercero tiene que decidir por ti, por qué el Estado, por qué tenemos que actuar como en la edad media, donde queremos un Estado que nos considera todos imbéciles y que ese Estado decide qué es bueno o qué no es bueno para nosotros. Si estamos supuestamente en una evolución, un caso extremo, si yo te pongo una pistola aquí, ¿yo puedo permitir que tú te dispares? No es lo mismo. ¿Y tú sabes que no es lo mismo? Es tu decisión, aquí hay una pistola, yo te la pongo aquí. No es suicidio, no es suicidio. Es tu decisión, ¿por qué tú no puedes tomar la pistola y suicidarte? ¿Por qué no la puedes tomar? Porque no quiero. Y si yo quisiera, ¿qué van a hacer si me mato? ¿Me van a condenar a muerte después de muerta? No, 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 lo que estoy diciendo, ¿qué hago yo frente a ti? Tú me impides que lo haga, tú me impidas que lo haga. Si tú me tienes un tratamiento y me vas a impedir la muerte, ok, yo no quiero la eutanasia. Lo que hay que definir aquí es que si hay suicidio o no hay suicidio. Es que el ejemplo es lindo, aquí no tiene una pistola y todos nosotros podemos quitar una pistola y se la ponen aquí. ¿Qué hacemos todos? Esa no es la ley. Yo quiero decir, Nacho, perdón, yo quiero decir, el caso que pone José Antonio es un caso para desinformar a la gente que nos está escuchando. Porque eso no está en la ley. La ley tiene causales súper claras. Nosotros establecimos que cuando una persona tiene una enfermedad terminal y tiene un diagnóstico médico, y además cuando puede no ser terminal la enfermedad, pero sí una enfermedad muy dolorosa, que es el caso de Paula, que puede no ser terminal, pero es degenerativa y el sufrimiento que está pasando. Y eso va a tener que ser estudiado por un equipo médico, que el equipo médico va a decir si efectivamente aquí hay un diagnóstico, y según la ley que tiene estas causales, efectivamente se le permite. ¿Tú dejarías que yo me muriera? Por lo tanto, lo de la pistola sobre la mesa no tiene nada que ver con este diagnóstico. ¿Tú dejarías que yo me muriera? 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 Si yo tengo el diagnóstico en mi caso, ¿tú dejarías que yo tomara la decisión? Yo me daría, Nacho, tu voluntad, porque creo que solo tú y nadie más tiene el derecho de decidir por ti. Ya, pero también está la eutanasia involuntaria, que es que los familiares, cuando tú estás en coma, deciden si te inyectan. Y ahí me parece importante, porque creo que este caso nos identifica a todos los chilenos que en algún minuto hemos escuchado de nuestros papás, de un familiar. Querido, si yo estoy conectada, por favor, desconectame. ¿Cuándo una persona está con riesgo vital, o si una persona tiene una enfermedad terminal, es eutanasia, o está prohibido, por ejemplo, para ti, José Antonio, desconectar a un familiar que está conectado a esa máquina, o ese es un ciclo, es volver a la persona al ciclo natural de la vida? Dos cosas. Uno, después me gustaría leer el artículo al que se refiere él en su proyecto de ley. A lo que yo digo es que tú no puedes dejar a una persona sin alimentación y sin oxígeno. Porque, claramente, si yo te tengo un corazón artificial, un pulmón artificial, todo artificial, eso es encarnacimiento terapéutico. ¿Pero la eutanasia no se hace eso? Pero, en Italia, le quitaron el suero y el oxígeno a una niñita. A Terry. Sí, perdón, no el oxígeno, el suero, y la dejaron morir. Durante 15 días. Sus padres estaban en contra, sus papás estaban en contra, y un juez determinó su muerte. Pero porque el marido decía que era la voluntad. Pero eso se puede modificar. Cuando uno está trabajando en una ley, puede llegar a un acuerdo. Pero veamos lo que dice Vlado. Por lo expuesto, creemos que la eutanasia debería estar disponible para cualquier persona que sufriese una condición médica dolorosa e irremediable. Lo cual incluye, porque ya teniendo una condición médica dolorosa e irremediable, él dice, puede pedir la eutanasia. Ni siquiera en enfermedades terminales. Lo cual incluye a aquellos pacientes con enfermedades terminales, como también a pacientes aquejados de una enfermedad grave, pero que no necesariamente es terminal, sino que es incurable y no es previsible una cura en el corto o mediano plazo. También para aquellos pacientes que se encuentran próximos a morir o cuya muerte parece razonablemente previsible. Imagínate que tú pides la muerte y nadie te dice, porque no tienes conocimiento, que justo en Alemania, en Estados Unidos, aparece una inyección. Y aquí dicen, oye, esto es incurable. Y tú frente a esa decisión médica de un chileno... Sí, pero quiero también escuchar al resto de los panelistas, todos tienen opinión. Lo que tú acabas de leer es un proyecto de ley. Los proyectos de ley... Es el proyecto de ley que Vlado, que está aquí y presentó. Él defiende... Escúchame, escúchame, a ver, mira, cuando uno ingresa a un proyecto de ley, hay discusiones dentro del Congreso. Podemos agregar cosas, podemos sacar cosas, podemos debatir sobre el tema. Decir, no quiero hablar, y mi posición es no, no, no. No, yo no estoy diciendo, no quiero hablar. Yo estoy leyendo el proyecto de Vlado. Estoy hablando del proyecto que él presentó, que él defiende. Él quiere esto. ¿Puede corregir? Son dos causales. Él quiere esto. Yo estoy de acuerdo con ese artículo, me parece, porque en determinadas condiciones, de repente las vías de ciertas personas pueden llegar a ser indignas. Y yo siento que eso quiebra un derecho que es fundamental, que es el derecho a la dignidad humana, como es el caso de Paula Díaz, por ejemplo, que no puede ni siquiera abrir los ojos, diputado Castro, no puede ni siquiera abrir los ojos porque siente que le quema, no puede, no hay una manera ni una posición que la alivie. En esos casos, ¿qué cree usted que debiese hacerse? Esto. Acompañarla. No lo alcanzo a ver, disculpa. Acompañarla. Está la misma Paula... Acompañarla y no respetar su decisión. Está la misma Paula que estaba ahí solicitando su muerte, porque aquí tiene acompañamiento. ¿En qué fecha fue eso, perdón? El 28, el 27 de febrero, el 26 de febrero. Es posible ver el video de la Paula porque del 26 de febrero. ¿Y por qué lo que tú crees correcto debe ser correcto para otros? ¿O lo que tú quisieras hacer tendrían que quererlo hacer los otros? No, no, no. Yo lo primero que parto es de la base de que la vida hay que defenderla siempre. José Antonio, te puedo... A ver. Pero aquí no hay vida, que hay muerte digna. No hay un consenso en eso. Tú dices que no, yo digo que sí. O sea, yo no voy a dar por sentado aquí... La diferencia es que yo no le impongo mi idea, tú me impones tu idea. Yo no te estoy imponiendo nada. Si tú no quieres hacer te eutanasia, yo no te estoy obligando. Esa es la respuesta fácil. Si yo la quiero hacer, tú me obligas a no hacerla. Siempre la respuesta fácil es decir... ¿Cuál es la respuesta difícil entonces? La respuesta fácil es decir, oye, tú no estás yo obligado a hacerlo. La respuesta difícil es que el Estado se tiene que hacer cargo del abandono que sufren estas personas. Yo no quiero decir que no lo estamos en el mundo. En todo caso, vamos a revisar justamente el video de Paula que tiene 19 años, hace 4 años, que está viviendo de esta manera. No tengo descanso. Es algo tan terrible que no puedo descansar, ni de día ni de noche. Sí, yo soy la que estoy sufriendo. Solo pido descanso. He llegado, le suplico, que me dé la eutanasia. Porque ya no soporto mi cuerpo. No soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar que no me duela o que no se rompa. ¿Cómo no pueden entender que ya no puedo más? Cuando uno ve un video como este, uno dice, esto es vida. Porque tengo una cosa, los papás, hemos hablado mucho de los papás. Los papás lo único que no quieren es ver sufrir a un hijo. Y si mi hijo llega y me dice, mi hijo en una condición como esa, por ejemplo, me dice, por favor, no puedo más de dolor. No puedo seguir viviendo así. Ella está viviendo con las piernas dobladas completamente. Cada movimiento le duele. Como decía la millaray, no puede abrir los ojos porque le arden. Entonces, si mi hijo me lo dice, yo digo, va a ser de verdad, mucho mejor para él morir. Porque el hermano va a mejorar eso en el tiempo. Va a ser cada día. No, es que eso no lo sabes. Y podemos ver las fotos. Si lo sé, hay un diagnóstico. No lo sé, porque no hay diagnóstico claro. En este caso no hay diagnóstico claro. No hay diagnóstico claro. Conócete caso, ¿no? Porque en este caso hay más de 10 diagnósticos distintos. Pero lo está pidiendo ella mayor de Dajos, Antonio. Bueno, pero podemos mostrar la foto del día casi subsiguiente. ¿Pero qué te pasa a ti cuando ves el video, por ejemplo? Me duele, me duele, me duele. Pero, ¿nosotros vamos a legislar por emociones? ¿Tú lo estás haciendo? No, por humanismo. ¿Vamos a legislar por emociones la muerte de una persona? ¿Aplicarle una inyección? ¿Qué pasa si tu hijo está pidiéndote y tu hijo justo pasó por un momento de depresión? Sí, claro. ¿Qué vas a hacer tú? Porque a mí me ha tocado el tema de personas con depresión que se quieren suicidar. Es que no es lo mismo. No, no. Pero una persona que no tiene todos los medicamentos a su mano y dice, ¿saben qué más? Me quiero morir, me duele todo. Y va a un psiquiatra y el psiquiatra le da litio y se arregla. ¿Cómo queda ahí? Es que no es lo mismo. ¿Cómo queda ahí? La Karen tiene una pregunta. Lo que pasa es que yo le quiero preguntar a Hablado. ¿Alguien es médico aquí? ¿Cuál es la diferencia? No, ninguno es médico. Siempre estamos debatiendo humanamente. ¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia y el buen morir o la muerte digna? Porque en Brasil, en Uruguay, en México, la muerte digna está normada. En cambio, la eutanasia no. ¿Cuál es la diferencia? No, para nosotros es lo mismo. En el fondo, eutanasia para nosotros es sinónimo de muerte digna. Es decir, lo que estamos respetando aquí es la posibilidad que esa persona que ya tiene un diagnóstico médico, donde se sabe el desenlace hacia la muerte, que no sufra, que muera dignamente, porque el desenlace ya se conoce. Claro, hay algunos países que, si bien no han legislado completamente sobre eutanasia, tienen algún tipo de eutanasia indirecta, que es decir, respetar la voluntad del paciente para no recibir un tratamiento médico. Es decir, si yo tengo una enfermedad terminal, puedo decir, ¿saben qué? Le digo a mi familia, los médicos no me traten. Yo prefiero morir. Pero aquí también. Pero ¿cuál es el problema? Es que yo puedo decir, no me traten, y se respeta mi voluntad, pero voy a pasar igual el sufrimiento y voy a tener finalmente una muerte poco digna. Entonces, el punto está en que yo tengo que tomar la decisión. Cada chileno la tomará, cada persona que está en su casa dirá, yo en esos zapatos, ¿qué decisión tomo? Pero que la ley no dé la libertad. Pero que la ley no dé la libertad. Marcelo, tú no sabes todavía, estás ahí. Yo estoy en una posición que quizás muchas personas en su casa también la tienen, es que es en la mitad. Es como que tú... Yo estoy en una posición en la que me gusta el debate, me gusta escuchar las posiciones de un punto y de otro como para armar una opinión. ¿Y por qué? Les voy a comentar el por qué estoy en la mitad. Por un lado, porque si yo soy viejo y ya no tengo nada más que hacer en esta tierra y estoy sufriendo dolores, me quiero ir tranquilo y le pediría a mis hijos que me dejen partir. Sin embargo, si uno de mis hijos me pide que lo deje partir, yo no sé si tengo corazón hoy día para dejar partir a mis hijos. ¿Pues esa enfermedad terminada? Claro. Me pasa que cuesta mucho empatizar, cuesta mucho ponerse en el rol de... A muchos de nosotros que estamos hoy día acá, los que están viendo, los que estamos aquí en el panel, no nos ha pasado afortunadamente. Y obviamente cuesta ponerse los zapatos del otro. Entonces, le pediría un favor a cada una de las dos posturas que tenemos acá. Hablado ya lo diputado ya. ¿Qué me dirían a mí que estoy en la mitad? En corto. ¿Para yo tomar la posición suya o la suya? No, yo no te quiero convencer de mi posición. Yo te diría que si tú estás en el medio, seas tú y nadie más que tú, no yo en el Congreso, no José Antonio, no la sociedad, no el Estado, el que decida. Si tú tienes una posición difícil de tomar, bueno, entonces cuando llegue ese momento, la ley te tiene que facultar, te tiene que dar la libertad para tú decidir. Es decir, yo no te quiero convencer de mi posición, lo único que quiero convencer a la sociedad chilena es que demos la libertad de que tú, Marcelo, o cualquiera de nosotros, en esas circunstancias, tome la decisión él, no yo, no el Congreso, no la sociedad. Pero es bueno el ejemplo de Marcelo, ¿saben por qué? Porque efectivamente uno de lo último que quiere en la vida es que sus hijos sufran. Pero también siempre yo creo que en lo más profundo mantiene la esperanza y dice, ay, se sale una cura aunque me digan que es terminal. Eso pasa, Mariqui. Por eso me gustaría escuchar también al diputado Castro que me dé su posición y me diga, yo estoy en la mitad, ¿para qué lado digo voto para acá o voto para allá? Yo me la juzgaría por la vida. Mira, te trataría de acompañar lo más que pudiera para que tú no pierdas la esperanza de defender la vida hasta la muerte natural. Y te trataría de acompañar todo lo que puedo, de ayudarte espiritualmente, médicamente, humanamente, porque esto es deshumanizar la vida. Si el sentimiento natural tuyo de padre va a ser jugártela por tu hijo con todo, con todo. Te aseguro que no serías capaz tú de inyectarle una... una inyección. Entonces, juega de la bola vía. Pero, José Antonio, esa vida, ¿no crees que también deja de ser una vida cuando hay tanto sufrimiento de por medio? Y finalmente, ese sufrimiento no es solamente físico, es un sufrimiento emocional, no solo para el paciente, sino que también para todo su entorno. Te puedo mostrar... A todo lo mejor usted le ha tocado, porque es un personaje público. Te puedo mostrar tantas vivencias humanas de papás jugándose por sus hijos, que se alegran cuando el hijo le guiña el ojo, porque hay una conexión ahí. El hijo a veces no puede hablar. El papá se desvive por él, y el hijo le sonríe. Entonces, eso es deshumanizar. Es decir, ¿saben qué más? Yo voy a decidir si él sigue sufriendo o no. La relación que hay... Ustedes, no sé si el programa de ustedes hicieron un programa de un matrimonio... No, alguien hizo un programa de un matrimonio campestre, donde las hermanitas del novio estaban postradas hace mucho tiempo. ¿Cuánto sabe? Ahí hay una relación humana riquísima. Y eso es lo que se pierde con este tipo de leyes, se deshumaniza la sociedad. Pero lo que estamos metiéndonos en enfermedades que no son las que tratan la autonanza, yo creo, insisto, esto es un proyecto de ley. Por lo tanto, podemos hacer ajustes de acuerdo a lo que nosotros queramos, y podemos modificarlo y dejarlo en mejores condiciones. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, es cuestionable, pero un mayor de edad, ¿por qué un mayor de edad yo no debo respetar su decisión? ¿Por qué si hay un diagnóstico médico que no va a mejorar en el tiempo? Porque en los Países Bajos, por ejemplo, se exige, y lo podemos nosotros incluir en el proyecto de ley, se exige que la enfermedad sea una enfermedad terminal, se exige una segunda opinión médica que confirme esa situación, y que además se exige que haya un dolor permanente, que la vida, la calidad de vida de la persona sea absolutamente indigna. Y es que hay dos meses de diferencia para que la persona tenga tiempo para poder tomar la decisión. Entonces, en esas condiciones, yo insisto, qué autoridad, qué arrogancia, pretender que mi decisión, yo se la imponga a otra persona, si ese dolor lo sufre esa persona y no yo. Pero es que con los menores de edad, perdón, yo soy mamá de tres hijos y me considero una excelente madre. Si yo veo que uno de mis hijos menor de edad, estamos hablando de menores de edad, está sufriendo durante meses un dolor que no tengo cómo contenerla, que no hay remedio que lo contenga, y el médico me dice, no hay solución, no hay ninguna solución, yo absolutamente opto por la eutanasia si pudiese hacerlo, con el dolor de mi alma, porque uno queda sufriendo calaterra, no el que se va. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, de que la persona esté conectada? Y que viva a través de estas máquinas solamente, que han habido muchísimos casos, que uno sabe que si se desconectan, mueren. ¿Se acepta esa eutanasia? ¿No se acepta esa eutanasia? ¿Para quién es tu pregunta? Para hablar primero, nosotros en el proyecto consideramos una cuestión que se llama instrucciones previas, es decir, cualquiera de nosotros, antes de tener una situación médica compleja, podemos ir ante el registro civil o una notaría y decir, mira, bajo estas circunstancias médicas y si yo no estoy en mis facultades mentales o no tengo conciencia en ese determinado minuto, yo le dejo la instrucción al equipo médico y a mi familia para que se respete. Y eso se hace previamente. Ahora, si usted no hizo eso en su determinado minuto, tendrá la oportunidad de hacerlo en sus buenas facultades mentales, la depresión está absolutamente fuera de este proyecto de ley. Nosotros consideramos... Son enfermedades terminales. Por eso decimos que tiene que haber un equipo médico que justamente garantice que no es producto de esta decisión de una depresión. Entonces, pero, ahora, si es que no hay instrucciones previas y tampoco la persona está en las facultades mentales para tomar la decisión, ahí nosotros decimos que no es transferible esta decisión. Es decir, la familia no puede decidir por una persona. Porque hoy día no puedo, por ejemplo, si mi mamá tuviera una enfermedad terminal, por ejemplo, en simple, hoy día, mi mamá tuviera una enfermedad terminal y me pide, me dice Nacho, yo quiero que me desconecten, yo quiero morirme. Pero hoy, sin esa ley, yo no puedo hacer absolutamente... José Antonio nos explicó que uno puede desconectar al familiar, no lo puede desconectar del oxígeno y alimentación, pero sí del corazón, eso decía que no eutanasia, que sí se puede, lo que tú no estás de acuerdo es con la inyección letal, que tú induzcas a morirse. Yo insisto, en el caso tuyo, lo que pasa es que es muy difícil hablar en lo personal y muy fácil ponerse en una situación que uno no quiere vivir. Entonces, a lo mejor tú racionalmente ahora dices, yo optaría por la eutanasia, pero lo más probable es que en el momento dado no tengas corazón para decir lo mismo con tu hija ahí. Al menos es lo que me ha tocado vivir a mí miles de veces, no miles, muchas veces visitando situaciones extremas, extremas. Pero un segundo, lo mismo que le pasa a mucha gente a usted, opine, llámenos, haga las redes sociales también, porque este tema a nosotros nos genera pasión, pero también a lo mejor la casa de usted está indeciso. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Ya, vamos a una pausa. Ahí está el teléfono, ahí está el número de teléfono, 22762-1447 y también hashtag Llegó Marzo MBD. Pausa y estamos de vuelta para seguir debatiendo este interés. Estamos con Flavio Mirosio y también con José Antonio Cas, los dos diputados. José Antonio, hay una película de ese mar adentro de Alejandro Menábar donde actúa Javier Bardem y hay una frase que es bien bonita porque él tuvo 25 años postrado, es el personaje que le encarnaba y decía la vida es un derecho, no es una obligación. Eso tampoco hace sentido porque efectivamente para una persona que lo pasa tan mal en el día a día y sufre tanto, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la persona que sufre no es libre porque está esclavizada con el dolor. ¿Te fijas? O sea, no hay libertad real ahí y por eso la humanidad es darle esa libertad porque claramente si él no tuviera el sufrimiento, si no tuviera ese dolor, esa imposibilidad, él no estaría pidiendo esto. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad para aliviar ese dolor? El suicidio no es un derecho humano y aquí lo que estamos viendo es que alguien te está pidiendo suicidarse. Entonces, si el suicidio fuera un derecho humano también estaría en la declaración de los derechos humanos de la ONU, en la declaración universal de los derechos humanos. No es un derecho humano. Entonces, ayudemos a liberar a esas personas, no los condenemos, aquí lo estamos condenando a la muerte, es una condena a muerte. no hay decisiones de ellos, no es de nosotros. No hay una decisión de afuera. La libertad también tiene ciertos límites y la sociedad, por algo nos organizamos, por algo la gente vota por Blado, vota por mí y nos dice, usted represéntenos. Yo le escuché una vez hablado, dice, hay tres senadores conservadores, esto lo dijiste como en 2015, por una postura ética, limitan esto. No, esas personas fueron electas, tienen el mismo derecho que tú vas a plantearlo. Yo sí creo en el debate. Se votó en la Cámara, en el Senado, 18 en contra, 13 a favor. Pero, ¿qué pasa si alguien como tú después dice, oye, autoricemos el suicidio? La sociedad toma normas a veces tan básicas como decirte, estás obligado a usar cinturón de seguridad porque protege tu vida. Pero, ¿cómo liberas del dolor a estas personas si ya ves que médicamente no se puede hacer ningún tipo de tratamiento de una persona que ya está en su último momento? Como sociedad, ¿qué hacemos entonces para liberar ese dolor si no va a tratar la eutanasia? A ver, primero, yo no creo en la eutanasia. Yo no creo que el término de la vida dependa de ti o de otra persona, no, porque para mí es suicidio asistido. ¿Y qué se hace? El cuidado paliativo de las enfermedades terminales es algo que existe. La medicina paliativa va avanzando día a día, la sociedad se va desarrollando, cada día hay más técnicas médicas para ayudarte a sobrellevar el dolor. Y es una especialidad que en Chile lamentablemente hoy día todavía no es tal. La especialidad en cuidados paliativos de enfermedades terminales. Trabajemos en eso. Es el camino difícil, pero hagamos eso. y centros de salud pública tienen clínicas del dolor donde hay salud y tratamientos paliativos. Sin embargo, me consta que todos esos tratamientos paliativos no son aplicables a todas las enfermedades terminales y muchas de ellas incluyen el tener al paciente absolutamente dormido para poder soportar el dolor. ¿Es eso vida? Estar inconsciente sobre una cama porque los otros me obligan a estarlo porque yo insisto, aquí no estamos obligando a nadie a tener una eutanasia. Si la persona quiere tener ese tratamiento paliativo, considera y cree en la vida como tú tan duramente y no quiere tener asistencia, nadie lo va a obligar a tener esa asistencia. Pero considero y tomando la frase que dijo Cristian que me parece maravillosa, que la vida no es una obligación, es un derecho. Entonces yo como tal, ¿por qué yo si considero que lo que tengo ya no es una vida si no me considero digna de soportar este dolor, si no tengo la resistencia para soportar este dolor, si ya nada me ataca, ¿por qué no voy a poder tomar una decisión que en ningún caso la comparo en un suicidio? ¿Dónde era el suicidio? Hay una enfermedad psicológica que debe ser tratada por especialistas, acá estamos hablando de una enfermedad terminal y de una decisión en pleno uso de sus facultades mentales, algo muy distinto a lo que pasa con un suicidio. La ley, por ejemplo, si yo estuviera en el caso que dice la Carmen Gloria, enfermedad terminal, yo mayor de edad, no tengo vuelta, yo quiero que me inyecten. ¿La ley me podría dar esa libertad según el proyecto de ley? O sea, el proyecto que nosotros presentamos, claro, la legislación actual no, pero nuestro proyecto de muerte digna, por supuesto, es que tú puedas decir, mira, en esta circunstancia he llegado a esta difícil decisión, pero la tomé, la tomé en plenas facultades mentales, hay un equipo médico que garantiza que estoy en mis planas facultades mentales, esto no tiene nada que ver con depresión ni nada menos, y en esas facultades mentales yo digo, quiero terminar con mi vida porque sé ya el desenlace. ¿O sea, esa niña podría la que apareció en la imagen que pidió Cristian recién? En el caso de Paula Díaz, por supuesto que podría, porque si bien su enfermedad no es terminal, sí es una enfermedad dolorosa, que son las dos causales que nosotros ponemos ¿Cuáles son los casos? Dos causales, o enfermedad terminal o enfermedad dolorosa. Ahí él abre la puerta. ¿Cuál es el límite de la enfermedad dolorosa? Bueno, el equipo médico tiene que definirlo. Ahí abre la puerta a un sin límite. Sí, es que eso quiero preguntar. Ni siquiera hay un diagnóstico médico ahí. No hay un diagnóstico médico clave que lo sabe. Pero los requisitos, en ese caso, hay que hacer una análisis más profunda. Espérame, José Antonio, un segundo, me parece importante lo que tú acabas de decir y clave, porque es muy distinto una enfermedad terminal que una enfermedad dolorosa. ¿Dónde se pone la línea de corte ahí? Define dolor. Es muy distinto a lo que explicaba la Carmen Gloria afuera de la eutanasia en enfermedades terminales, con diagnóstico de dos médicos que tienen que cumplir una serie de características. Pero enfermedad dolorosa es otra cosa. Solo dolorosa y no terminal. No, hay enfermedades que son efectivamente dolorosas, no son terminales, pueden no llevar a la muerte en un tiempo determinado, pero sí son degenerativas. Como Paula. Como Paula. Y en esos casos hay un consenso médico, cuáles son ese tipo de enfermedades. Y por eso nosotros lo que hacemos en el proyecto de ley no es que seamos los diputados los que definamos cada caso. No, tiene que decidir primero la persona afectada y segundo un equipo médico que dice efectivamente esta es una enfermedad dolorosa, está sufriendo, por lo tanto, sí aplica la causal de la ley. ¿Y no es peligroso que se abra una llave? Una llave que después no se pueda cerrar por lo mismo. todo proyecto de ley es mejorable, dicho sea de paso. Nosotros hicimos una propuesta original. Si esto se discute en el Congreso y si es que hay ciertas sospechas de que esto puede abrirse para otros casos que no debería, entonces se puede establecer ciertos mecanismos para regular. Porque de hecho estuve viendo justamente la experiencia en otros países y en otros países también, bueno, de hecho solamente en cinco países está legalizada la eutanasia. Eso ya indica algo. Y también las sensaciones, voy a ocupar una mala palabra, pero que la eutanasia entre comillas digo podría ser contagiosa que es lo que pasa muchas veces con el suicidio. ¿No te da temor eso? En términos de que ahora se puede, hagámoslo todo como dice el diputado Casas. Cada vez que se ha dicho eso en otro tipo de discusiones valóricas nunca sucedió. El divorcio se dijo también que todavía la familia se acabó y no es cierto. De hecho, si ustedes miran los números de matrimonios, han aumentado después de la ley de divorcio. Entonces, no es tan... Ese sentido común que dice vamos a despenalizar esto y todo el mundo va a correr a hacerlo, no sucede así en la realidad. Porque además es una decisión difícil si nadie está diciendo que la gente va a querer ir por la vida diciendo ya, yo me quiero eutanasiar. Es una decisión difícil. Pero la pregunta es, ¿tengo que decidir yo como diputado sobre la voluntad de cada uno de ustedes? Yo no me siento con ese derecho. ¿Es correcto lo que tú planteas de que una enfermedad que no es terminal solo por el hecho de ser dolorosa le quites la vida a una persona? Me parece que la decisión correcta es la que toma acá cuando ustedes escucharon a Paula. Ella dice ¿Cómo la sociedad no va a entender? ¿Cómo la sociedad no va a entender? ¿Por qué no se ponen en mis zapatos? A mí me parece que este proyecto de ley es de un mínimo humanismo. Yo no estoy obligando a nadie a tomar una decisión. Ya, pero Vlado, una persona que tiene una depresión endógena, por ejemplo, ¿Tiene un doloroso? Un dolor indescriptible que ninguno aquí lo ha sentido y que dicen que es una descripción horrorosa. Entonces yo quiero saber el dolor mismo tú cuando tienes un dolor y quizás con el tiempo esa enfermedad nosotros hablamos de dolor físico hablamos de dolor físico en el proyecto. Por lo tanto no está esta causal de enfermedades digamos psiquiátricas. Todo lo contrario. Lo que queremos es que el equipo médico pueda discriminar en ese tipo de enfermedades. Las que son de origen psiquiátrico no aplican por supuesto para la utama. Son otro tipo ese es otro debate que podemos dar más adelante. Yo creo que esto ha sido súper bueno porque así como hablaba antes en otros programas de la letra chica aquí se devela también la letra chica y él ha tenido que ir adecuando su argumento pero él lo que planteaba es que esto al final aplicaba para enfermedades no terminales y dolorosas. y eso es muy bueno que tú lo digas porque no estaba porque estaba el concepto de la eutanasia dura de la persona que está conectada a la máquina y tiene un sufrimiento terminal. Pero aquí ya queda claro que en este proyecto de ley de su autoría y de otras cinco personas van más allá. Caso como lo de Paula. Como el caso de Paula. Eso es lo que está haciendo. Y el caso de Paula es más grave aún que tú lo pongas como ejemplo porque no conoces la realidad concreta de Paula no conoces los tratamientos médicos o los diagnósticos médicos que están y deberías leer la historia completa. Y yo me quedo con tu frase de decir la vida es un derecho no una obligación. Y nosotros como sociedad tenemos la obligación de proteger ese derecho a la vida. Ya, pero quiero volver con lo que te decía Carmen Gloria porque vemos casos extremos de que no es vida. O sea, uno ve y por sentido común dice eso no es vida. ¿Quién dice eso? Tú crees que una persona que tiene una enfermedad terminal que constantemente lleva meses con un dolor indescriptible que no puede abrir los ojos porque siento dolor ¿eso es vida para ti? Pero claramente hay una vida esa persona está diciendo mira me duele ¿pero es digna esa vida? Es que ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? para decir si es digna porque hay personas en la misma situación de Paula que dicen mi vida es digna entonces nosotros somos están en su derecho pero también hay un valor fundamental que es la vida entonces aquí lo que él está planteando hablado es decir que yo te voy a dar a ti la libertad ¿sabes cuál es el país el segundo país con más altos niveles de suicidio en el mundo? Chile ¿eso tú lo sabías? ¿sabes cuál es la zona? ¿sabes cuál es la zona? con mayor suicidio en Chile? la décima ¿sabes por qué? ¿sabes cuál es la situación laboral de esa zona? ¿cuáles son las condiciones de vida de esa zona? sí, pero está bien entonces tienen que ver con la eutanasia no tienen que ver con la eutanasia este proyecto no considera esas causales en la juventud chilena tenemos los índices de intento de suicidio y suicidios más altos ¿por qué me clame el suicidio en la eutanasia? ¿por qué tiene que ver con la eutanasia? no, no, no ¿eso te da miedo? ¿que se abre una llave? aquí alguien planteó que se podía abrir una llave ¿tú? no, lo planteó Cristian Cristian lo planteó como pregúntase y es claramente uno de los factores que puede influir en esto si aquí tú cuando legislas das también señales a la sociedad de lo que tú crees que es bueno y que es malo si aquí se toma esto alguien va a decir oye, está autorizado por ley es bueno voy a poner solo un ejemplo cuando discutíamos sobre el aborto tú y las personas que estaban que se oponían a él daban un argumento parecido ¿de verdad ustedes creen o creyeron en su minuto que alguien que no desea hacer un acto por ejemplo si yo no deseo abortar simplemente lo voy a hacer porque hay una ley que me lo permite aunque yo no quiera ¿ustedes creen que alguien que tiene una enfermedad terminal va a terminar usando la eutanasia simplemente porque existe una ley aunque no esté totalmente convencido? es al revés el que exista la ley permite que las personas que quieran utilizarlo puedan hacerlo y las personas que no quieran hacerlo aunque exista la ley no lo van a hacer lo que pasa es que tú como abogada sabes que la ley también tiene una mirada formativa una mirada de decir mira esto es bueno esto es malo se va normalizando ciertas situaciones y se van normalizando situaciones como esta y al final claro es natural que yo me puedo suicidar cuando yo quiera entonces vamos a terminar y vamos a evolucionar hasta aterrizar el suicidio no pero es que a ver la carmen gloria porque la gente no se confunda porque el aborto es distinto es una persona una mamara que está decidiendo terminar con la vida interrumpir su embarazo y terminar con la vida de la guagua ahí la guagua no está decidiendo estamos hablando de una eutanasia que la persona decide por supuesto que no María Luisa no estoy haciéndolo simil simplemente estoy haciendo simil el argumento que él da no la actitud y además porque ya no corresponde discutir si corresponde o no corresponde no yo te estoy pero es que me parece es que mezclaste el aborto con la eutanasia si porque tú me estás dando el mismo argumento tú decías que por existir la ley de aborto iban a abortar más mujeres ahora me estás diciendo yo dije que se normaliza una situación yo no lo dije escuchaste mi intervención bueno si yo lo escuché y a mi me pareció insólito que pensaras eso es que nunca dije eso ahora como ahora me parece insólito que tú digas que porque existe la ley de eutanasia se abre una puerta o se abre una llave para que haya más eutanasia no va a haber más eutanasia la gente no es tan tan tonta como ustedes pretenden a hacer no pensar además la eutanasia y la muerte la gente decide lo que quiere hacer y por eso defiende la vida y quien quiera defender la vida la gente tan inteligente que defiende la vida lo que yo quiero decir Nacho es que mira José Antonio tiene una posición distinta la hemos conocido pero cuando empiezan a mezclar las discusiones para confundir a la opinión pública este proyecto es súper claro este proyecto es súper claro morir es una decisión difícil para todos nosotros y nadie va a querer hacerse una eutanasia por deporte por probar que sí es una decisión difícil compleja pero frente a esa decisión quien más que esa persona que está siendo afectada en esas circunstancias puede tomar la decisión si yo estoy en esas circunstancias yo quiero pedirle a la sociedad que me respete mi derecho personal individual en una decisión que no va a estar exenta de contradicciones y de dificultades por supuesto que sí pero que respete mi derecho ahora mi derecho puede ser mi decisión puede ser quiero acompañamiento perfecto la sociedad la congregación religiosa o quien sea podrá acompañar a esa persona su familia sus amigos perfecto esa es la decisión que tomó esa persona pero si yo en otras circunstancias digo el acompañamiento ya no me sirve porque estoy sufriendo demasiado porque la sociedad me va a impedir a mí me parece eso muy tiránico que me obliguen a tomar una decisión de sufrimiento brutal porque hoy en día la eutanasia existe lo que pasa es que no está legislada ¿cuántos casos hay de personas que sufren que están en la clínica internada con un dolor insoportable que se le aplica un fármaco por abajo donde los médicos saben efectivamente que esta persona con un poquito más de ese fármaco se va a ir en el sueño yo creo que varias personas yo personalmente lo viví con un familiar bastante cercano yo creo que el tema acá es poder legislarlo que las cosas se hagan bien que se hagan en forma legal y no de esta manera porque no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo como corresponde ¿qué pasa en los hospitales donde se ha hecho? ¿con los fármacos que se han hecho? ¿qué pasa con los familiares que no le han preguntado y le han cerrado el oxígeno? porque también hay casos donde pasa el médico y dice esta persona ya está a punto de partir entonces le voy cerrando el oxígeno no es lo que está pidiendo la gente no es lo que está diciendo existe también pero por eso mismo entonces legislémoslo para que no sea así legislémoslo para que se haga en forma correcta y no por demás parece correcto que en un debate de este tipo en un debate tan serio mezclemos términos como suicidio homicidio eutanasia o suicidio asistido son cosas absolutamente distintas que tienen distintas tipificaciones en el código penal y me parece de un populismo innecesario tratar de mezclar estos cuatro temas y de confundir a la gente con estos cuatro temas nadie aquí está en contra de la vida lo que estamos aquí es en contra del dolor innecesario para una persona que tiene una enfermedad terminal el único que le guilló el artículo del proyecto de ley de blado fui yo ni siquiera él lo había planteado y él empezó estrictamente el proyecto estamos discutiendo de eutanasia más allá del proyecto pero mi proyecto no tiene que ver con lo que tú has dicho mi proyecto no considera esos casos en donde viene un médico y dice le vamos a cortar aquí el aire eso es no tiene nada que ver con mi proyecto de ley eso ha salido perdón hablado eso salió en el debate yo mostré tu proyecto de ley que decía que incluye las enfermedades dolorosas no solamente la eutanasia y eso es distinto a lo que tú dices y eso está en el proyecto de ley que tú presentaste y eso es lo que me interesa a mí que la gente le quede claro que se pinta a veces un concepto y se habla de eutanasia pero trae dentro algo absolutamente distinto y para eso tenemos nuestro congreso para que cuando se presenta un proyecto de ley se afinen esos proyectos de ley señora cuando se presenta un proyecto de ley no necesariamente la ley que sale de ahí va a ser igual que el proyecto el proyecto se va afinando porque se discute se discute en las distintas cámaras se discute con las comisiones entonces un proyecto pudo haber entrado de una manera y salir de otra absolutamente distinta la enfermedad terminal es una cosa y Vlado para que quede claro la enfermedad terminal está en el proyecto de ley pero la enfermedad dolorosa ¿cómo la pretenden tipificar en ese proyecto en esa ley? bueno la verdad es que hay consenso médico sobre estos casos y no estamos inventando la rueda o sea aquí la enfermedad es dolorosa lo digo de otra manera lo digo de otra manera para desarmar el argumento de José Antonio si ustedes creen de que esto podría abrir la puerta para cierto tipo de abusos entonces lo que podemos hacer en el proyecto de ley como dice la abogada podríamos tipificar más claramente ¿cuáles son ese tipo de enfermedades? no tengo ningún problema hagamos lo que quieren pero eso no es la discusión de fondo porque es una cuestión secundaria de reglamentación el punto es ¿queremos reglamentar esto? yo digo si reglamentémoslo y bueno tengamos una buena reglamentación nuestro proyecto de ley es mejorable ninguna duda pero no por eso se van a poner a que una persona muera dignamente no pero ahí tú tienes una cosa de fondo que es efectiva porque la eutanasia en el extranjero en los países que está aprobado como bien dice la Carmen Gloria es para enfermedades terminales y tú lo amplías a enfermedades dolorosas no terminales hay otros países que tienen también enfermedades dolorosas como el caso de Paula pero hay distinto ¿cuál país? hay muchos países dime uno no, Holanda es un país que no solamente tiene enfermedades terminales también tiene enfermedades dolorosas Suiza es exactamente lo mismo hay otros países que solo lo restringen a enfermedades terminales bueno puede ser discutámoslo pero primero tengamos este debate en el Congreso que se ha tenido una vez en el Senado tengamos el debate segundo reglamentemos esto nadie está diciendo que va a ser una desregulación total ¿estamos a favor de la regulación? sí pero esa regulación tiene que respetar la voluntad de cada paciente una regulación no puede decidir por el paciente eso no es el principio que queda como en el umbral de la enfermedad dolorosa y todo eso a mí me gusta mucho este debate mucho más que en el Parlamento porque aquí es la opinión pública la que va viendo los argumentos en el Congreso esto se ideologiza y al final cada uno termina votando como quiere y la gente no sabe los argumentos a veces que pone cada uno de los parlamentarios yo nunca dije que iban a aumentar los abortos si había ley de aborto dijiste que salió una puerta que las tres causales iban a abrirse a la puerta a sin causales tengo todas las declaraciones y te las voy a mandar todas dijiste que esas tres causales iban a ampliar o no? no ¿cuándo dije eso? yo te escuché en una entrevista personalmente cuando tú hablaste que íbamos a empezar por estas tres causales y que íbamos a terminar abriéndonos a todos y ahora estás diciendo lo mismo y hoy día estás diciendo lo mismo respecto a la autonomía ¿sabes lo que pasa? que hay que ser súper preciso cuáles son mis intervenciones en el Congreso y cuáles son las respuestas que yo doy en distintos paneles frente a entrevistas y lo que yo dije en las entrevistas no es que tú como abogada es fundamental a ir al detalle porque muchas veces los juicios fallan mal o bien y tú has hecho temas de jueza ¿no es cierto? que en los detalles se juega el resultado entonces es muy grave lo que estás diciendo me remito no no es grave me remito a lo que tú dijiste acá lo que tú dijiste acá dijiste que aprobar una ley de eutanasia era dejar una puerta abierta para equivaler en el tema del aborto con el suicidio eso sí me parece muy grave que tú trates de hacer sinónimo eutanasia con suicidio eso me parece gravísimo y puedes ir a Wikipedia y te va a decir suicidio asistido pero hagamos un ejercicio yo creo que primero la información que nos faltaba por ejemplo sobre tus intervenciones las puedes enviar pero este tema está lejos de terminar ¿por qué? porque genera pasiones primero y es bueno que lo podamos hacer en televisión y en TVN ahora porque hay distintos puntos de vista y en este panel son todos respetados incluso los que no tienen la decisión tomada por eso necesitamos abordar esos temas yo creo que hay que volver a hacerlo José Antonio y por supuesto que extendemos la invitación para volver a hacerlo hablado también y con la misma pasión eso es bueno porque estos temas que tienen que ver como dice la Mari son temas morales necesitamos debatirlo con altura de mira y con pasión así que nosotros queremos agradecerle a ambos por estar hoy día en el muy buenos días muchísimas gracias 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 Gracias.